Sí, sí, para el perjudicialista, mi amigo, compañero, David Aguirre, fuerte aplauso para él. A la izquierda, el tazanato. En las cinco muerdas de su bajo, Ezequiel Acevedo, Zeta, fuerte aplauso para él. ¡Vamos, Zeta! ¡Vamos, Zeta! Y a la derecha, mi amigo, que nos va a regalar, junto a los compañeros, una chacarera fuerte, el aplauso para Walter Díaz en el violín. Compañero, todo suyo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!